...que durante 10 años esté a este nivel y que siempre esté evolucionando. Creo que cada día es mejor y entonces aún creo que tenemos Leo Messi para muchos años. Gracias. 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 Portugal. Gracias. Portugal está en este momento. Están jugando en fútbol. Esta generación es muy buena. En los últimos años en Portugal están haciendo muy bien. Y si vemos en los últimos años en los últimos años en Portugal. Y si vemos en los últimos años en los últimos años en Portugal están jugando muy fuerte. Los jugadores ahora están jugando en el nivel alto. Si vemos que Juan Maris está jugando en Inter Milán. Y otros jugadores están jugando en Barcelona, como André. Por supuesto, esto es importante para el equipo nacional. Cuando son jugadores están jugando en el nivel alto. Y creo que ellos están jugando muy bien. Ellos han jugado muy bien. Ellos han jugado muy bien. Ellos han jugado en Europa. Y nosotros esperamos mantener esto para los próximos años. Y sobre Barcelona. Y sobre Barcelona. Por supuesto, cuando hablamos de Barcelona, hay que hablar de Leo. Es difícil de decir. Es un poco fair. Porque cuando ves a un jugador como Inéster, es probablemente uno de los mejores jugadores de la historia. Pero, por supuesto, cuando tienes Leo, todos los ojos están en Leo. Es Leo Messi. Porque como dijimos, no solo uno de los mejores jugadores del mundo, pero quizás uno de los mejores jugadores de la historia. Por eso es un poco difícil para los otros jugadores, porque todos los jugadores están buscando. ...y para nosotros. ...y para ellos. Para ellos. Como se quiere decir, hay optimismo de la parte de Puyol sobre el calcio español sobre la calidad de los talentos y los aspirantes del calcio español. Ay, 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 ay.